Básicamente es que ocurrieron los hechos, una secretaria del gobierno, que es la que, bueno, la secretaria general del gobierno, inmediatamente activó los mecanismos de apoyo, que son apoyo psicológico, apoyo material, que tiene que ver con protección. Entonces, aquí a los familiares de inmediato se les ofreció la protección y en principio no querían aceptarlo, pero precisamente las personas, entonces, las familias que están en el gobierno ya tienen protección, e incluso otros familiares también ya han tenido protección, tanto federal como estatal. Entonces, digamos, esta es la parte de la protección, en cuanto a la general material, se les han estado utilizando apoyo, sobre todo de movilidad, para que puedan, digamos, acudir a lo que son las del CTL, básicamente, y bueno, apoyo psicológico no ha habido, no lo han aceptado en este momento, ¿no? Entonces, digamos, esto es el cuanto a los mecanismos ya de apoyos que tiene el gobierno del Estado, pero incluso se ofrecieron, incluso antes de que vieran las observaciones de recomendación de la Comisión Nacional de Derecho Humano. Ok. ¿Este apoyo también incluye vigilancia en sus hogares o qué más incluye? Sí, yo me creo que eres, donde queremos la protección, pues la verdad sí que se practica con las familias, tampoco se impulen, sino que también va en función de lo que los ancianos nos olvidan. En el caso de la familia de Nuevo Laredo, en principio le comento, no lo aceptaban, pero se nos miran de cuenta, dijeron que sí, entonces básicamente es a cierta distancia, pero sí es una vigilancia permanente, digamos, es para evitar esta protección, pues sobre todo durante el periodo de investigación que está llevando a cabo la Procuraduría General de Policía del Estado, ¿no? ¿Hay algún avance en este sentido de la investigación? Bueno, como usted ha estado llegando precisamente por la industria de investigación, van una posiciona que viene con el ejercicio de su función periodística y ahí es donde está la Procuraduría General de la República también trabajando con la Fiscalía Especializada.